Laudate Omnes Gentes Esta es una Virgen sabia y prudente que salió a recibir a Cristo con la lámpara encendida, aleluya, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor esté con vosotros. Humildemente ante Dios amor reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros hermanos que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso rego Santa María siempre Virgen a los ángeles y a los santos y a vosotros hermanos que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama al Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentada a la derecha de Dios Padre, ten piedad de nosotros, porque sólo tú eres santo, sólo tú Señor, sólo tú Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Señor Dios, que hiciste a Santa Catalina de Siena arder de amor divino en la contemplación de la pasión de tu Hijo y en su entrega al servicio de la Iglesia, Concédenos por su intercesión vivir asociados al misterio de Cristo, para que podamos llenarnos de alegría con la manifestación de su gloria. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura de la primera carta del apóstol San Juan. Queridos hermanos, os anuncio el mensaje que hemos oído a Jesucristo. Dios es luz sin ninguna oscuridad. Si decimos que estamos unidos a Él, mientras vivimos en la oscuridad, mentimos con palabras y obras. Pero si vivimos en la luz, lo mismo que Jesucristo está en la luz, entonces estamos unidos unos con otros. Y la sangre de su Hijo Jesús nos limpia de los pecados. Si decimos que no hemos pecado, nos engañamos y no somos sinceros. Pero si confesamos nuestros pecados, Él, que es fiel y justo, nos perdonará los pecados y nos labrará de los delitos. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos mentiroso y no poseemos su palabra. Ahora, hijos míos, os escribo esto para que no peguéis, pero si alguno peca, tenemos a uno que abogue ante el Padre, a Jesucristo, el justo. Él es víctima de la propiedad por nuestros pecados, no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Aleluya. Alabad al Señor en el cielo, alabad al Señor en lo alto, alabarlo a todos sus ángeles, alabarlo a todos sus ejércitos. Aleluya. Reyes y pueblos del obre, príncipes y jefes del mundo, los jóvenes y también las doncellas, los viejos junto con los niños. Aleluya. Aleluya. Alaben el nombre del Señor, el único nombre sublime, su majestad sobre el cielo y la tierra, en la crece el vigor de su pueblo. Aleluya. Alabad a todos sus fieles, de Israel su pueblo escogido. Aleluya. 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 Permaneced en mí y yo en vosotros, dice el Señor, la que permanece en mí, la fruta abundante. Aleluya. 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 y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. Cargad con mi yugo y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontraréis vuestro descanso, porque mi yugo es llevadero y mi carga ligera. Palabra del Señor. Para nuestros hermanos que siguen la Santa Eucaristía diariamente por Nazaret Televisión, que es por Internet y, por tanto, que tiene un ámbito intercontinental, se contempla en cualquier parte del mundo, que en el día de hoy, en este continente, en Europa, celebramos una de las Tres Santas, que además también fue declarada por el Papa Beato Pablo VI, doctora de la Iglesia. Poco antes lo fue Santa Teresa de Jesús, y a continuación Santa Catalina de Siena. Y San Juan Pablo II, pues nombró para este continente tres patronas. Lo mismo que la América Latina tiene también de la familia dominicana como patrona Santa Rosa de Lima, terciaria dominica. También lo es Catalina de Siena, terciaria dominica. Y así para la zona escandinava de Europa, está bajo el patrocinio de Santa Brígida de Suecia, siglo XIV. La zona centro-europea tendría, pues la protección peculiar de Santa Teresa Benedicta de la Cruz, Edith Stein, esta gran mujer judía convertida al catolicismo, carnerita descalza de clausura, mártir en Auschwitz, en 1942. Es la otra patrona del continente. Y para nuestra zona más bien mediterránea, latina de Europa, pues tenemos a Santa Catalina de Siena, también del siglo XIV, como Santa Brígida. Es una de las hijas, la última, si no me equivoco, de un matrimonio con 25 hijos. Es una palabra de Dios, solo esto. Y esta es la última, es como el rey David, el último de los hijos. Cuando va Samuel para ungir, pasan todos los hijos, no queda de sí el pequeño que está allá con las cabras y con las ovejas que venga. Por tanto, Catalina de Siena es última, también, para ser una figura tan primera en la fe, porque le toca vivir aquellos tiempos tremendos y difíciles del cisma de Occidente, del Papa de Roma y del Papa de Aviñón, en que llegamos, incluso, a un momento esperpéntico que hubo hasta incluso tres papas, porque dos tenían que abdicar en favor de un tercero y allí nadie cedió. Y nos encontramos con el espectáculo de tener en algún momento de la historia incluso tres pontífices. Nuestros tiempos actuales son gloriosos en cuanto a la figura del Papa. Somos muy afortunados con todos estos magníficos pontífices que tenemos desde hace mucho tiempo. Catarina de Siena puso una mujer que Dios le puso la providencia para la unión, una mujer que instaba a esta unión profunda, una mujer que tenía un sentido profundo de iglesia, sus escritos con una ciencia infusa, no estudiada, no académica, sino que el Señor le concede. Aquí, este conocimiento que hablan las lecturas de hoy, a quien Dios se lo quiera revelar en Jesucristo y esta sierva de Dios, esta santa mujer, en esta intimidad esponsal, enamorada de Jesucristo, de su iglesia, Dios le regala el don de una clarividencia, de una profundidad impresionante y que sus escritos son verdaderos tesoros. Una mujer profundamente eucarística, una vida de eucaristía, vivía de la eucaristía, incluso su alimento, no del físico, sino, sea del espíritu, sino también físico. Catalina de Siena, patrona de Italia, esta nación hermana, cercana, que ahora tiene un patronato más grande, además de cuidar de Italia, pues nuestro mundo latino configurado por nuestros hermanos de Portugal, por nuestra tierra española, nuestros hermanos de Francia, nuestros hermanos de Italia, estos países estarían dentro de este ámbito del patronato de Catalina de Siena, que ella interceda por todas nuestras tierras y para que, como ella vivió en el ardor y en el amor este seguimiento de Jesucristo en su condición laical, aunque vestida como terciaria, como dominica, pero es una mujer que vive en el siglo siendo sal, luz y fermento, que ella interceda por todos nosotros y nos dé la valentía de la fe y el gozo de la fe y el arrojo de la misma en nuestra sociedad, en nuestro mundo, presentando gustad y ved que bueno es el Señor, o como dice el Santo Evangelio en su parte final, venid a mí los que estáis cansados y agobiados y yo os aliberé, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, encontraréis vuestro descanso, vuestro consuelo, porque mi yugo es suave y mi carga ligera y lo es y lo es porque el Señor lo hace todo de una manera preciosa, que Santa Catalina nos guarde y nos proteja. Oremos hermanos a Dios Padre fuente de toda vida y origen de todo bien y supliquemos a que se compadezca de toda la familia humana. Por los que en estos días de Pascua han sido o serán incorporados a la Iglesia por el bautismo, por los que han sido más plenamente injertados en ella por la confirmación o la primera comunión, para que viven de acuerdo con los sacramentos de los cuales participan, roguemos al Señor. Por los que trabajan en el progreso de la ciencia y de la técnica, por los que tienen en sus manos la riqueza y el poder del mundo, para que pongan al servicio de todos los logros, los progresos y el poder que poseen, roguemos al Señor. Por los incrédulos y los pecadores, por los que han perdido la esperanza o la duda de su fe, por los que temen la soledad y la muerte, para que encuentren el Evangelio y la fuerza y la ayuda necesaria, roguemos al Señor. Por nosotros mismos y por nuestros familiares y amigos, para que Cristo al Señor, que quiso sufrir el martirio de la cruz para salvarnos, convierta en gozo nuestros dolores y sufrimientos, roguemos al Señor. Para que el Señor, que concedió tan intensamente en su sabiduría Santa Catarina de Siena, nos conceda a los que celebramos su memoria, un corazón puro como el suyo, para conocer y amar la sabiduría increada, roguemos al Señor. Señor Jesús, Tú que después de la resurrección, al manifestarte a Tus discípulos, les diste la alegría y la paz, escucha nuestra oración y danos el gozo de ver realizadas nuestras peticiones, Tú que vives y reinas, inmortal y glorioso por los siglos de los siglos. Gracias. Bendito sea, Señor Dios del universo por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de Tu generosidad y ahora te presentamos, Él será para nosotros pan de vida. Bendito sea, Señor Dios del universo por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de Tu generosidad y ahora te presentamos, Él será para nosotros bebida de salvación y mi espíritu militate y sentirán y va con trito o sea, amorte, domine, se fía, sacrificio, no, se conspec, tú, ploche, domine, Dios. Orate, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable y a Dios Padre todopoderoso. Recibe, Señor, el sacrificio de salvación que te ofrecemos en la fiesta de Santa Catalina que ella nos instruya con sus enseñanzas para que podamos darte gracias con mayor fervor por Jesucristo nuestro Señor. Señor, Señor, Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Señor, en verdad, es justo y necesario que te alaben, Señor, tus criaturas del cielo y de la tierra y al recordar a los santos que por el reino de los cielos se consagraron a Cristo, celebremos la grandeza de tus designios. En ellos recobre el hombre la santidad primera que de ti había recibido y gusta ya en la tierra los dones reservados para el cielo. Por eso, con todos los ángeles y santos te la vamos proclamando sin cesar Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Os sanen el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Os sanen el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso, te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que sean para nosotros cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomar y come todos de él. Porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. del mismo modo acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomar y beber todos de él porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Hacete esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Conunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con este obispo Juan José, su obispo auxiliar Sebastián y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, Santa Catalina de Siena y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con Él y en Él a ti Dios Padre Omnipotente la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo dándonos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz os dejo y mi paz os doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme tu palabra conceden la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz del Señor esté siempre con todos vosotros hermanos daos fraternalmente la paz cordero de Dios es el pecado este es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichoso los llamados a la cena del Señor Señor no soy digna de gente de mi casa una palabra tuya bastará para sanarme un árbol o Oh tú o y o o el cuerpo de Cristo la sangre de Cristo si vivimos en la luz lo mismo que Dios está en la luz entonces estamos unidos unos con otros y la sangre de su Hijo Jesús nos limpia de los pecados Aleluya Cristo Jesús lo fuego que abraza que las tinieblas en mí no tengan amor Cristo Jesús disipa mis sombras y que en mí sólo hable tu amor Cristo Jesús lo fuego que abraza que las tinieblas en mí no tengan amor Cristo Jesús disipa mis sombras y que en mí sólo hable tu amor Tampoco yo te condeno vete y en adelante no vuelvas a pecar comunión espiritual yo quisiera Señor recibiros con aquella pureza humildad y devoción con que os recibió vuestra Santísima Madre con el espíritu y el fervor y el fervor de los santos oremos Señor el alimento del cielo que hemos recibido y que sustentó la vida temporal de Santa Catalina sea para nosotros prenda de gloria eterna por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con vosotros Dios nuestro Padre que nos ha congregado para celebrar hoy la fiesta de Santa Catalina de Siena patrona de Europa os bendiga os bendiga os proteja y os confirme en su paz Cristo Señor que ha manifestado en Santa Catalina la fuerza renovadora del misterio pascual os haga auténticos testigos de su Evangelio el Espíritu Santo que en Santa Catalina nos ha ofrecido un ejemplo de caridad evangélica nos conceda la gracia de acrecentar en la Iglesia la verdadera comunión de fe y amor y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros hermanos podéis ir en paz demos gracias a Dios y Espíritu Santo de la Iglesia Aleluya, preso presi simpulisi, Aleluya, oia pro nobis verum, Aleluya. Gracias por ver el video.